El booty sobresale de mi traje No trae pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work and keep it tight everyday And I know you need a taste now The booty sobresale de mi traje No trae pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work and keep it tight everyday And I know you need a taste now I'm falling in love El booty sobresale de mi traje No trae pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Lербaya, 25 y 16 Pelee, ese pa' que el mundo sur taking Yeah, ooooh, stay Careful when you come through my way My body already know how to play The work I keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste now Ooh, I'm falling in love Give a little, ooh ooh, get it